Tu me pides que seamos Solo amigos, amigos Y a mi no me interesa ser tu amigo Tu me dices que este amor ha sido en vano Que malo que dices eso Pero que bueno que se acabo Mala gente Te burlaste de mis sentimientos Y ahora te la menos Mala gente Vas a pagar la cara Porque a mi tuya no me interesa Mala gente Porque tu eres una mentirosa Y una mala gente Y en el infierno enterita, enterita Te vas a quemar Masionera, mentirosa, mala gente Tú me pides que regrese ahora, ahora Y ahora es a mí a quien no le importa Tú me pides que seamos más que amigos Amigos Y amigos para que si no hay cariño Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño De tu mala calaña Y tanto mal que me hiciste tú Mala gente Te burlaste de mis sentimientos Y ahora te la menos Mala gente Vas a pagar la cara Porque a mi tuya no me interesa Mala gente Porque tu eres una mentirosa Y una Mala gente Y en el infierno enterita, enterita Te vas a quemar Mala gente Te burlaste de mis sentimientos Y ahora te la menos Mala gente Vas a pagar la cara Porque a mi tuya no me interesa Mala gente Porque tu eres una mentirosa Y una Mala gente Y en el infierno enterita, enterita Te vas a quemar Mala gente El día en que tu naciste cariño Mala gente Ese día nacieron todas mis penas Mala gente Mala gente Y en el infierno enterita, enterita Te vas a quemar